Muy muy buenas para todos, estamos una vez más en Vida con Plumas Y bueno chicos, el día de hoy vamos a hacer unos nidos para gallinas ponedoras de 3 puestos La verdad va a estar increíble, unos nidos externos Ya que pues nos va a permitir básicamente ponerlos en la zona de afuera de los gallineros Y de esa manera poder nosotros, sin necesidad de ingresar al gallinero Abrirlos y sacar los huevitos que las gallinas ponedoras hayan puesto en ese momento Si, es un nido la verdad muy muy pero muy fácil de hacer Así que no van a utilizar muchísima madera, no van a utilizar muchos materiales Y pues voy a tratar de explicárselos de la mejor manera amigos Así que sin más, vamos a iniciar con este video Por aquí yo tengo una madera que pues es de 1.20, así que vamos a aprovechar eso, si Entonces vamos a hacer el nido de 1.20 Como les dije anteriormente, voy a hacerlo de 3 puestos La idea es que el nido quede la verdad bastante grandecito para que las gallinas puedan poner sus huevos sin problema alguno Si, así que bueno, vamos a continuar por aquí Voy a empezar clavando dos trozos de madera de 1.20, vale Entonces como son de 1.20, lo que voy a hacer es tomar una de 1.20 Tomar otra de 1.20 y ponerla de esta manera amigos Listo amigos, por aquí tenemos una de 1.20 y otra de 1.20, vale Listo, entonces quedó ahí más o menos una L, ahora lo que vamos a hacer es cortar 4 trozos de tablas Que pues vamos a posicionarlos de esta manera, vamos a poner uno en esta zona de aquí Otro por aquí, otro por aquí y otro por aquí Si, pues básicamente va a quedar uno en cada lado y dos en el centro Vamos a distribuirlo de la mejor manera, van a quedar más o menos unos 38 centímetros en medio de los nidos Más o menos, entonces pues ya ustedes cuando estén poniendo las tablas Pues ya van a medir correctamente el espacio, ¿no? Listo, entonces vamos a ir cortándolo, en mi caso voy a cortarla de esta manera que está aquí Y de esta tablita que tengo por aquí Así que sin más, manos a la obra Listo amigos, aquí tenemos cortados los 4 trozos de madera Si miran, tienen una inclinación ya que pues básicamente vamos a ponerle un techo Que va a ser la puerta también, ya que por ese medio vamos a recoger los huevitos ¿Sí? ¿Y por qué tienen la inclinación? Porque pues vamos a evitar de que las gallinas se empiecen a subir encima de los nidos Porque si se empiezan a subir eso va a ser un caos total Aquí hay un ejemplo claro de los nidos que he llegado a hacer aquí en el gallinero Este es un nido que hice hace unos meses atrás Ya más de un año la verdad, tiene bastante tiempo Y pues básicamente si miran el nido ya él tiene una inclinación para evitar de que las gallinas se suban en él Y pues le ensucien todo, ¿vale? Entonces eso mismo vamos a hacer en este sitio, ¿vale? Listo, vamos a empezar a clavar lo que son estos trozos de madera La inclinación ustedes la escogen Ustedes verán que tanta inclinación quiere dejarla Entre más inclinación mejor porque las gallinas pues no van a poder subirse al sitio, ¿vale? Entonces pues vamos a poner uno de ellos Que va quedando más o menos por este sector de aquí Y si miran pues no cubre completamente lo que es la tabla Listo, entonces tenemos que poner otro palito más por aquí Tenemos que cortarlo a la medida Pero antes voy a clavarlo Si voy a clavar este, voy a clavarlos absolutamente todos Y luego veo que tanto necesito para agregar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Listo amigos, aquí pusimos lo que son los cuatro palitos que les comenté anteriormente Procedí a cortar ahora estos palos que están por aquí Ya que pues quiero completar lo que es este palo Como miran pues falta un porcentaje aún de madera Así que corté estos palitos para que podamos ponerlos en esta zona Y poder directamente tapar todo este sitio, ¿no? La idea es que las gallinas no se vean de un nido a otro Listo amigos, miren como va quedando La verdad quedó excelente Me gustó bastante Y pues ahora vamos a hacer algo interesante, ¿no? Vamos a empezar a poner lo que es la tabla Que va en este extremo Para que las gallinas puedan básicamente ¡Ay! ¡Picón! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Canzón! Este mide 1.20 Y pues vamos a ponerlo por este sector de aquí Y miren como ya poniendo esa tabla Vamos a tener un espacio donde vamos a poner Echar el acerrín Y pues no se va a regar para ningún sitio Y además va a ser un lugar más cómodo para las gallinitas, ¿vale? El palito que voy a ponerle tiene una altura de 12 centímetros, amigos 12 centímetros en este sector Si quieren voy a ponerle 13 centímetros, 14 centímetros No hay problema Pero menos de 12, la verdad no se los recomiendo Ya que pues van a empezar a regar absolutamente todo el acerrín Una vez se empiecen a poner ahí Entonces, pues esto es básicamente lo mínimo que pueden ponerle, ¿no? Me van a decir, vida con pluma ¿Qué tanta caída le pusiste al nido? Pues bueno, vamos a darle las medidas para las personas que quieren Pues básicamente hacer un nido tal cual la altura que yo le puse, ¿no? En la zona más alta, que es por donde ellos van a ingresar Pues tiene una altura, miren, por aquí Una altura de 40 centímetros, amigos, ¿vale? Y la zona más bajita tiene una altura de 25 centímetros, amigos, ¿sí? Entonces ya con eso se van a hacer una idea La zona más alta la dejan de 40 Y la zona más pequeña la dejan de 25 Hacen una línea y cortan Y listo Eso es todo, amigos Listo, amigos Ya pusimos la tablita por aquí Pues la verdad quedó excelente Ahora vamos a empezar a hacerle el techo Así es ¿Para qué? Pues vamos a recoger los huevos sin problema alguno, ¿no? Listo Entonces vamos a agarrar esta madera que tiene 1.20 de largo Claro que sí Pero si estaba para allá 1.20 de largo Y la idea es que quede en esta zona de aquí Básicamente pues la montamos aquí Listo No hay ningún inconveniente ¿Sí? Y pues si miran pues aquí falta un trozo ¿Sí? Miren A pesar de que esto es del mismo tamaño de la que está allá abajo Pues básicamente queda faltando un trozo Porque está inclinado Y pues por ende hay mucho más recorrido en esta zona, ¿vale? Listo, entonces ¿Qué vamos a hacer en este caso? Simplemente agarramos un trozo de madera Una tabla Que venga de este sitio Hasta este sitio Y la idea es que la pongamos en esta zona de aquí Listo amigos Miren Ya pusimos esta tablita Y pues básicamente vamos a subir esta que está por aquí Que viene siendo la puerta, ¿no? Entonces la idea es que la pongamos por aquí Si es que puedo con una mano, claro que sí Porque con la otra tengo la camarita, ¿no? Y pues básicamente viene quedando algo así la puertita Miren Yo abro aquí Le cojo los huevos Y cierro aquí Aquí tenemos dos bisagras, ¿sí? Y pues los tornillitos Y la idea es poner Una bisagra en cada lado, ¿no? En las puertitas Básicamente una por aquí Y se fue Y otra por aquí Listo amigos Miren como quedó este nido La verdad me encantó Quedó muy bien, la verdad Así que bueno Por aquí tenemos la puertita La abrimos sin problemas Cerramos, abrimos Como nosotros queramos Aquí tenemos una bisagra Dos bisagras Y pues eso ya es suficiente Para mantener Lo que viene siendo La puertita Miren que puedo abrirla Completamente Y pues puedo cerrarla También, claro que sí Pero la idea es ponerle Alguna cerradura Algún mecanismo pequeño Para que podamos abrir Y cerrar el nido Y pues que los animales Estén, ¿no? No vayan a meterse al gallinero Claro, porque puede venir Cualquier animal Abrir aquí Y pues meterse Así que Esto también hay que asegurarlo Como si fuera básicamente Una puerta del gallinero ¿Vale? Listo Entonces Vamos a proceder a instalar El nido por acá Básicamente lo único que hice Fue ponerle un clavo por aquí Un clavo por allá Y listo Ya con eso ya queda súper seguro Y pues bueno amigos Por aquí tenemos Lo que son los nidos Amigos La verdad quedaron increíbles Me encantó bastante Si miran Pues bueno Aquí quité lo que es la malla Que estaba aquí Y pues queda A esta altura Que está bastante cómodo Las gallinas pueden ingresar Sin problema Algunos De profundidad Tiene Básicamente 25 centímetros En todos los nidos De profundidad De ancho Tiene 37 centímetros Amigos En todos los sitios Si pueden ponerle Un poco más de profundidad Mucho mejor Si pueden ponerle 30 por 30 La verdad Eso quedaría increíble Como la profundidad Del nido No lo hice tan grande O sea Me lo puse Los 30 que deberían de tener Entonces Le puse de ancho Más centímetros Le puse 7 centímetros De más Es decir 37 centímetros Pero si ustedes Tienen 30 centímetros De profundidad Pueden ponerle 30 centímetros De frente Y listo Eso ya Soluciona absolutamente Todo Lo único que deben de hacer Ahora es ponerle Lo que es hacer ring A cada uno de los sitios Viruta de madera Básicamente Y poner un huevito En cada uno de los nidos También Huevitos falsos O verdaderos No hay problema Alguno ¿Para qué? Para que las gallinas Sepan que ahí Deben poner Sus huevitos Este nido de acá Si miran Pues básicamente Miren como está Como el sitio Donde lo puse Es bastante pequeño Pues básicamente Una zona quedó afuera Si esta zona La tape Para que no haya ingresado Ningún animal por ahí Y pues las gallinas Van a poder ingresar Este nido Por este sitio Es más que suficiente La verdad Más que suficiente Y lo bueno De este nido Es que es bastante oscuro Y por ende Las gallinas Van a poner Bastante huevos Ahí O sea Las gallinas Aman estos sitios Así oscuros Y pues bueno Eso la verdad Está increíble Amigos Esto es todo La verdad Les ha gustado mucho El video Si les gustó Me ayudará muchísimo Compartiendo Y dando el like Comentando Qué te ha parecido Gracias a todas las personas Que siempre están ahí Comentando Y compartiendo Cada video Y bueno amigos Solamente ha sido eso Hasta la otra Chau